Zulicali se encuentra en la velatoria de los dos policías militares que murieron ayer en el enfrentamiento con delincuentes en los juzgados del Progreso de Oro y hay información importante que se va a transmitir en estos momentos. Zulicali, muy buen día. Así es, así es. Muy buenos días, compañero. Jorge Bonilla, televidente desde Hable Como Habla Televisión Digital. Hemos llegado en estos momentos a la base aérea Armando Escalón, en donde estamos observando las imágenes ya siendo bajados. En estos instantes los cuerpos de los dos miembros de la policía militar, dos de los cuatro que lamentablemente fueron asesinados ayer en el Progreso de Oro. Estamos hablando de los cuerpos de Wilmer Antonio Pozo Rodríguez, de 29 años de edad, y también de Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto, también de 29 años de edad. La avioneta que ustedes están observando en estos instantes será en la cual van a ser trasladados hasta la ciudad de Tegucigalpa, porque allá también se estarán llevando a cabo actos conmemorativos, actos para poder brindarle honra a estos dos miembros de esta institución policial militar y que lamentablemente se perdieron la vida cuando realizaban un resguardo en los juzgados del Progreso de Oro. Cabe mencionar que hemos salido desde los funerales de San Miguel Arcángel y se ha hecho un recorrido por las calles principales de la ciudad de San Pedro Sula. De igual manera, por lo que es parte del municipio de La Lima. En todo este sector, pues, con sirenas encendidas para que poder de esta manera, pues, brindarles, como les menciono, Honor. Y en este momento estamos observando las imágenes cuando ya, pues, están bajando los cuerpos en estos momentos. Vamos a escuchar por acá a la Capitán Enivega de cuál va a ser el protocolo, porque siendo trasladada en estos momentos hasta Tegucigalpa. Así es, desde aquí, desde las instalaciones de la base aérea, Hernán Espinal, están realizando el traslado, el transbordo en este momento desde la carroza fúnebre hasta la aeronave, donde serán trasladados hacia Tegucigalpa. Y posteriormente allá, en este sector, serán las... una misa de cuerpo presente en las instalaciones del complejo de la Policía Militar del Orden Público. Posterior a ello, serán trasladados hacia sus lugares de origen. Uno de ellos era del municipio de Alauca, en el Paraíso, y el otro compañero del municipio de San Lucas, siempre de ambos de este departamento. Bueno, hemos visto que ha sido un desfile brindándole honor por todo San Pedro Azul y también parte de La Lima. Así es. Es el honor que se merecen nuestros soldados, nuestros héroes, ya que cayeron. Y con honor debemos despedirlos. Es importante resaltar el trabajo que vienen haciendo todos los miembros de la Institución Armada y en este caso, estos dos hombres que han ofrendado su vida en el cumplimiento de la Padre. Algo que sin duda alguna tiene conmocionado a todo el pueblo hondureño, ustedes así personalmente, como humanos que somos, también es sentir. Así es. Parte de nosotros como miembros de la Institución Armada y como hermanos de la... miembros de la Seguridad de la Policía Nacional, estamos concernados ante este hecho que ha venido a lutar completamente tanto a la familia militar, policial, como a estas familias hondureñas que este día se quedan sin un padre, sin un hijo, sin un hermano. Y es doloroso para nosotros, para los compañeros de armas. Al llegar a la Policía Militar se van a encontrar con sus compañeros que estuvieron acuerpándose durante estos largos años al interior de las filas de las Fuerzas Armadas y es ahí donde sus compañeros le darán el último adiós, su despedida. Y esa es la parte más sensible, la más dolorosa que uno como ser humano pueda tener. Cabe destacar, Eny, también que la Policía Nacional realizará también un homenaje a los otros dos soldados. Así es. De igual manera, nuestros hermanos de la Policía Nacional están rindiendo honor también a sus héroes, a los miembros, a todos sus inspectores de la Policía Nacional. Así es. Bueno, esto es parte de lo que estábamos escuchando de la Capitán Eny Vega, que nos ha brindado detalles, que nos ha brindado detalles de lo que está ocurriendo en estos instantes. Vamos a continuar nosotros describiendo lo que está ocurriendo en estos instantes. Como ya lo ha mencionado, también parte de los miembros de la Policía Nacional también se estará desarrollando homenaje a estos dos hombres. Aquí hay, como les digo, mucha consternación. Hay un ambiente bastante de tensión. Sabemos que hay operativos que se están desarrollando. Y las familias de estos cuatro hombres seguramente están en estos instantes ya esperándolos en sus diferentes lugares de origen. Como lo ha mencionado, Wilmer Antonio Pozo Rodríguez, de 29 años. Él es originario de San Lucas, el Paraíso. Y va a ser trasladado hasta este sector luego de permanecer, como lo ha mencionado, la Capitán Vega en Tegucigalpa. Y de igual manera, Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto, su cuerpo será trasladado hasta Alauca, el Paraíso, ya que de este sector era él originario. Y como lo ha mencionado, pues obviamente estamos hablando de un padre, de un hermano, de un hijo, familias completas que en este momento se están desgarrando del dolor. Aquí estamos observando ya el otro cuerpo. Están bajando ya el otro cuerpo de otro de los carros fúnebres. Y ya en estos instantes, pues, siendo ingresado al interior de esta avioneta cuando, pues, algunos de los miembros, tanto de la Fuerza Aérea, Policía Militar, Fuerzas Armadas, están brindando, pues, ese apoyo para poder descargar los cuerpos de los carros fúnebres. Ahí estamos observando donde termina, pues, ya de colocarlo en estos instantes y será, pues, en breves minutos cuando ya estará despegando de aquí de la base aérea Armando Escalón para poder dirigirse hasta Tegucigalpa. Vemos que continúan llegando, pues, más miembros de la Policía Militar en estos instantes, continúan llegando más para poder brindar, pues, un acompañamiento. Aproximadamente un grupo de unos 20 a 25 miembros de las Fuerzas Armadas son los que han brindado este, pues, recorrido, este acompañamiento a todo este sector. Y vamos por acá a seguir, pues, escuchando a la capitán Enivega para que nos pueda brindar detalles de qué es lo último que se conoce respecto a estos operativos y qué es lo que se va a proceder, pues, a realizar siempre, porque recordemos que ayer todo lo que fue la Ciudad del Progreso prácticamente fue cerrado. Van a hacer todos los esfuerzos para lograr la captura de este ciudadano a través de los patrullajes, de los retenes, de los cierres de Ciudad San Pedro Sula. También el Progreso está siendo acordonada por los entes de Fusina, del orden del Estado, quienes estarán allí buscando, tras la pista y la búsqueda de este criminal. Y efectivamente ha sido una operación la que ellos montaron para poder liberar a este integrante de estructura criminal increíble y lamentablemente, pues, caer estos cuatro miembros de la policía, tanto militar como nacional. Así es, lamentable el hecho que sucedió, donde perdían la vida nuestros compañeros de armas. Sin embargo, esta es una operación que ellos seguramente lo habían planificado y en este momento, pues, se están realizando todas las pesquisas necesarias para poder lograr llegar al paradero y recapturar a este ciudadano que el día de ayer fue liberado por miembros de la estructura criminal. ¿Entro de cuánto estarán saliendo ya esta avioneta, Capitán? Una vez que termine el abordaje de los cuerpos en los ataúdes, serán trasladados hacia la base aérea Hernán Acosta Mejía, en la ciudad de Tegucigalpa, y posteriormente hacia las instalaciones del complejo militar, de la policía militar en Tegucigalpa, donde estará una misa de cuerpo presente, y posterior a ello serán trasladados hacia su lugar de origen en el departamento del Paraíso, en el municipio de Hidalauca y el municipio de San Lucas. Así es, bueno, muchas gracias. Así que ya en estos momentos, compañeros, pues, solamente esperando nosotros que haga el despegue esta aeronave. Bueno, ya han cerrado la puerta principal en estos momentos, ya se ha cerrado y observamos, pues, los miembros, los compañeros quienes vivieron posiblemente muchas experiencias. Cabe mencionar que ellos estaban asignados en Tegucigalpa y que solamente se habían trasladado hasta la ciudad de El Progreso Lloro para esta misión, exactamente, brindar resguardo ahí en los jugados de El Progreso Lloro. Y, obviamente, pues, esto es lo que genera mucho más dolor, mucho más consternación. Ya, pues, preparándonos en estos instantes para poder captar las imágenes cuando los cuerpos de Wilmer Antonio Pozo y Ronnie Mauricio Rodríguez, pues, ya partan en estos instantes hacia la ciudad de Tegucigalpa. Y, obviamente, también estamos en estos instantes monitoreando que, recordemos que en El Progreso se estaba llevando de igual manera, pues, honras fúnebres por parte de la Policía Nacional, allá exactamente en la UMEP, porque los otros dos miembros de la Policía Nacional, pues, estos estaban asignados en este sector y ya les correspondía a ellos poder, pues, obviamente brindarles las honras fúnebres. Vemos que ya en estos instantes ha abordado el piloto. Están ya, pues, alistándose, preparándose la pista, porque en estos instantes, pues, prácticamente ya va a despegar la aeronave. Estamos ya dando, viendo cómo se le está dando, pues, todas las señales correspondientes. Está comenzando a despegar, despejar todo lo que es la pista para que pueda comenzar lo que es el arranque de esta aeronave. Así que vamos a observar donde vienen también, de igual manera, pues, algunos compañeros y altos mandos de las Fuerzas Armadas en estos instantes que ya, pues, han despedido a estos dos miembros. Vamos a tratar, pues, de ir conversando también con algunos miembros, como ser el Teniente Coronel que está a este costado, mientras vamos observando nosotros las imágenes para poder, pues, mostrar a ustedes este instante que se está llevando a cabo la movilización de los cuerpos. Vamos a escuchar por acá al Teniente Coronel que nos pueda brindar despega en estos instantes ya la avioneta donde trasladan los cuerpos hasta Tegucigalpa. Sí, así es. Ya en estos momentos se hizo entrega a la Capitán Serrano, piloto de la aeronave, quien los va a trasladar hasta Tegucigalpa. En Tegucigalpa se les va a hacer una misa de cuerpo presente en la capilla, en la iglesia del Complejo de la Policía Militar del Orden Público en Tegucigalpa. Coronel, esto es una acción, un homenaje que se le está rindiendo a estos dos oficiales de la Policía Militar del Orden Público. ¿Serán trasladados posteriormente a sus lugares de origen? Así es, serán trasladados a sus lugares de origen y sí, es un merecido homenaje, ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber y honor y honra para ellos. ¿Cómo avanzan las operaciones? Porque creo que al final es lo que la población quiere saber. ¿Cómo avanzan las operaciones para la detención de estas personas que estuvieron involucradas? Sé que estamos trabajando, sé que estamos enfocados en conseguir la información necesaria, pero en este momento yo estoy aquí, en esta posición, no tengo información de cómo van las operaciones. ¿Se trata de un acompañamiento a estos dos hombres que sirvieron? Definitivamente, compañeros de nosotros, uno de más de nueve años de servicio, otro compañero de seis años de servicio, se merecen, lo merecen definitivamente. Gracias, bueno, muchas gracias. Hemos escuchado al Teniente Coronel Melvin Flores brindándonos en estos instantes, pues, también detalles, obviamente, de lo que se está desarrollando. Bueno, así que, observando estas imágenes donde ya parte en estos momentos esta avioneta, hacia Tegucigalpa, vamos a regresar con ustedes hasta los estudios, solamente, pues, observando cuando ya se da la señal para que pueda partir hacia la capital de la República. Con las imágenes del Toro Menjíbar, vamos a regresar nuevamente con ustedes hasta los estudios. El inspector Álvaro Javier Lanza Gallegos, su inspector de policía, Jérrim Osvaldo Ríos Herrera, sargento de la policía, militar de orden público, Wilmer Antonio Pozo, policía militar de orden público, Mauricio Rodríguez Sonsorto, cuyas imágenes estamos observando en estos momentos sus cuerpos, están siendo trasladados una aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña para ser trasladados aquí en la ciudad capital y posteriormente a sus lugares de origen.